Justamente eso quería que toque, Defensor, a lo largo de estos tres años. Hemos llegado ya hasta esta fecha, son tres años, y yo le pregunto primero, entonces esto nos muestra que sí ha existido trabajo, porque durante este tiempo hemos escuchado y seguramente usted ha podido ver en redes que la Defensoría prácticamente no se ha hecho nada. Pero yo rescato lo que nos ha mencionado, seguimiento, reintegración social de los adolescentes, nos ha tocado el tema de la violencia, el tema de las cárceles. De pronto no es suficiente, porque hay que estar en todo, y estar en todo es humanamente imposible, sobre todo cuando no hay recursos. Ahora vengo y hablo de los recursos. Hoy Página 7 titula, no sé si lo ha visto, Defensor del Pueblo. En tres años Cruz administró 116,4 millones de bolivianos de presupuesto, es lo que va mencionando, y en un detalle también va haciendo público cuánto gana la gente que trabaja en la Defensoría, y le sumo a esto la llegada de María Galindo a la Defensoría hace un tiempo, hace unos días, mencionando que no había trabajo, que no se la encontró. No sé si usted nos quiere responder y contarle a la población cuál es su lectura de todo lo que ha venido ocurriendo. Porque si estamos hablando de violencia, también tiene que existir un respaldo de que no actuemos con violencia frente a otras mujeres o contra otras mujeres. Se tiene que investigar, se puede preguntar, pero siempre en el marco de respeto. ¿Qué nos puede comentar sobre estos hechos puntuales? Naira, la historia muchas veces y las sociedades son muchas veces bastante injustas con las personas y con las instituciones también. En el caso de Página 7, como ustedes han mencionado, yo trato nunca de mencionar a los medios de comunicación, soy muy respetuosa, pero más allá de la línea política, la línea ideológica que tengan, lastimosamente en muchos casos no son muy correctos. Yo he sido víctima de una situación de acoso y de violencia bastante dura e injusta por mucho tiempo. Yo recuerdo que el año 2019, cuando yo asumí la defensoría del pueblo, estábamos en una situación muy crítica institucionalmente. Y que se venía del año 2016, cuando el anterior defensor ya ha fallecido Rolando Villena, lastimosamente bien que estaba entregando una defensoría del pueblo sin financiamiento externo, sin cooperación internacional, solamente con recursos TGN. Y esa institución, desde nuestra primera defensoría de la María, se había sostenido siempre con recursos de cooperación. Casi el 50% de los recursos que tenía la defensoría de pueblo eran recursos de cooperación. Y a llegar al 2016 hubo casi un proceso de desmantelamiento, y le puedo decir sí, porque todo lo que teníamos de cooperación para consultoría, para el funcionamiento de la defensoría del pueblo, llegó casi a cero, casi a cero. Se generaron todas las gestiones para que el TGN pueda incorporar algo de presupuesto para la defensoría del pueblo y poder de alguna forma asegurar el funcionamiento, al menos de las oficinas que teníamos hasta ese momento. Y cuando yo ingreso, en 2019, obviamente, ese medio de comunicación no lo dice, pero hubo mucho recorte presupuestario en tema de salarios. Entonces, si yo he llegado, yo no sé qué cifra pusieron, esas cifras, eso señalan ellos, no hacen muy comparativo con lo que se manejó muchos años anteriores. Entonces, tampoco hacen una referencia sobre los suelos que existían en la defensoría del pueblo. Pero bueno, nosotros hicimos un recorte presupuestario de sueldos, de salarios. Bajamos a las tablas de equivalencia que están dentro del sector público, incluso mucho menos todavía. Se generó una suerte de descentralización. Antes, póngale, el despacho del defensor tenía alrededor de cuatro o seis personas atendiendo a la defensora o al defensor. Cuando yo llegué a mi gestión, me quedé con tres personas, nada más. Y de esas tres personas, dos o tres son refuncionales, es decir, que no solamente atienden al despacho de la defensor o al defensor, sino además realizan otro tipo de tareas dentro de la institución, porque lastimosamente aquí todo el que quiera trabajar en la defensoría del pueblo tiene que, desde los técnicos hasta los mandos altos, tienen que hacer trabajo operativo, tenemos que hacer trabajo operativo. Entonces, eso evidentemente no lo dicen y solamente anuncian un dato como si fuera escandaloso, pero que también es innegable cuando ellos mismos hacen una referencia de que la defensoría del pueblo, la INDH de Bolivia, cuenta con menos recursos que el ministerio más pequeño del órgano ejecutivo. Y nosotros, a diferencia del órgano ejecutivo, digamos, del ministerio más pequeño, tenemos que sostener en este momento dieciocho oficinas, dieciocho oficinas, nueve en departamentos y nueve en regiones. Y le digo, Naira, con el presupuesto mínimo, a diferencia de lo que tenía hace muchos años la defensoría del pueblo cuando contaba con el apoyo de cooperación internacional. Eso no se lo dije. Lo otro es que tampoco nunca se ha dicho que, en este caso, la defensora interina nunca ha llegado a recibir el salario de la defensoría o el defensoría. Y eso ha sido por una decisión personal. Pese a que la norma señala la posibilidad del trámite para poder acceder a ese tipo de salarios, y eso lo han ido diciendo desde el gobierno de Yanine Áñez, a través de sus actores políticos, tratando de mediar la dignidad, yo nunca he aceptado el salario de la defensoría o el defensoría. Yo me he quedado con el salario que contaba en el momento que ingresé a esa institución, en el año 2016. Entonces, tampoco se lo dice. Tampoco se señala que en la defensoría del pueblo, hace muchos años, habían servidores públicos que compartían el mismo tipo de funciones, y se desigía el mismo tipo de resultados, y uno podía ganar un 50% más que el otro funcionario, porque habían decisiones sanitarias. Y eso se cortó a partir del año 2019, y se generaron procesos de equidad entre todos los que cumplimos las mismas funciones para tener una sorpresa larga. Y algo que tampoco se dice, y no se señala en esa misma línea de que se hicieron medidas de austeridad dentro de la defensoría del pueblo para poder responder a la demanda, es que no hacen un análisis correcto sobre la cantidad de personal que se destinaron para la región. Y eso lo digo con mucho orgullo, porque yo he iniciado en la defensoría del pueblo como personal técnico, y yo he iniciado en el área de derechos humanos como personal la atención de quejas. Yo conozco la carga que tiene la atención de quejas, y conozco la cantidad de demanda que tiene la población en las instituciones de derechos humanos. Entonces, se generó como un replanteamiento para que la mayor cantidad de recursos, la mayor cantidad de ítems salarios en la medida de las posibilidades económicas que teníamos, que vayan hacia las regionales, fortalecer las regiones, ¿para qué? Para poder generar la mejor posible prestación de servicio que tiene la defensoría con la población. Eso evidentemente no se lo dice. Tampoco han señalado que la defensoría del pueblo a partir del año 2019 ha generado unidades, sí nacionales, pero que también hacen trabajo operativo para poder trabajar en temáticas como movilidad humana, derechos económicos, sociales, temas medioambientales, entre otros, que son temáticas muy, muy cualificadas, que requieren de mucha experiencia y de mucha tecnicidad y que lastimosamente, y aquí están escandalizados en algún momento, o han hecho una suerte de proceso de violencia muy mentiroso en contra de la defensoría del pueblo y en contra de las servidoras y servidores públicos, sin considerar que muchas veces, estoy sincera, en contra de personal con especialidad y con experiencia en derechos humanos, en Bolivia es muy difícil, es muy difícil. No todos las y los profesionales cuentan con este tipo de formación, porque es un enfoque totalmente diferenciado que tiene el Estado. Y ahí también comparto esta observación que dice, y no lo digo por Nadia Cruz, Nadia Cruz ha sufrido una suerte de, reitero, violencia y acoso político por diferentes actores políticos que han mandado a sus intermediarios para poder generar procesos de violencia física, violencia de forma directa hacia la defensoría del pueblo, hacia mi persona particularmente. Yo considero que es totalmente irrespetuoso. Creo que el patriarcado sigue presente, no solamente en los hombres, sino en las mujeres, la forma de ejercer una suerte de patronato, o donde los egos están por encima de cualquier tipo de raciocinio, cualquier proceso de fiscalización en que las instituciones estamos obligados a rendir cuentas, pues debe ser desechado, debería ser al menos, al menos reprechado. Pero también entendemos que todavía la sociedad sigue afectada, seguimos afectados por las crisis que hemos sufrido. La pandemia ha generado una afectación a la salud mental de toda la población, todas y todos estamos afectados y pues tratamos de entenderlo por ese ámbito también. Y en lo último que señalabas también, Naira, en los tres últimos años particularmente, esta institución de la defensoría del pueblo, y lo puedo decir porque yo he trabajado en la gestión de dos defensores como servidora pública y en la gestión de un tercer defensor como personal voluntario. La defensoría del pueblo, a partir de mi gestión, y por una decisión igual propia, y por el respeto que yo le tengo al trabajo técnico que se realiza, no hemos permitido que ninguna organización o cooperación externa a la defensoría del pueblo nos haga los informes como antes sucedía. Todos los informes que se han emitido durante mi gestión han sido redactados dentro de la defensoría del pueblo con información recabada por la defensoría del pueblo, con un análisis realizado por la defensoría del pueblo, donde yo te puedo decir personalmente, yo me he dedicado a redactar, a sistematizar, a redactar, a realizar verificaciones para poder emitir esos informes, que para mucha gente puede parecer no útil, no servible, pero en el diario son nuestra base para poder trabajar con el Estado y poder generar modificaciones en la situación que vive la población. Y si bien violencia de género es una de las más importantes, no es la única, Naira. Nosotros a lo largo de estos años hemos debido admitir de estos tres últimos años al menos, de acuerdo al último dato que yo le entregué al Archivo Nacional, le hemos debido entregar más de 50 textos, más de 50 textos, entre informes especiales, informes sobre temas estructurales, compendios normativos, compendios de derechos humanos, entre otros, pero más de 50 textos. Y esto es sincera, yo estoy tranquila porque es el trabajo que está realizando la defensoría del pueblo en diferentes temáticas que tenemos, no solo en violencia de género, va desde minería ilegal, VIH, personas, LGBT, pueblos indígenas, trata y tráfico, temas laborales, entre muchísimos. Entonces, cuando uno piensa que la defensoría del pueblo es, o que se necesita solamente un tema de vocería o ser un referente en una temática, por supuesto que sí, hay que reconocerlo, siempre hay que reconocerlo, pero es mucho más complejo y es una infinidad de temas. Si tú recuerdas, Nayra, solamente en estos años que hemos hecho entrevistas para Radio Éxito, son diferentes temas y como tú dices, a veces pareciera que no alcanzo, pareciera que no es suficiente, pero yo tengo la conciencia tranquila en que se ha hecho todo, absolutamente todo y más de lo que se podía y con eso estamos conscientes, estamos tranquilos. Que se necesitan muchos más recursos, sí. Yo también quisiera que se deba que se ingrese en la Asamblea Legislativa porque si se trata de fortalecer la institucionalidad de la defensoría del pueblo, además de la elección de la defensoría del defensor titular, sería importante también que reflexionen sobre la cantidad de recursos que tiene la defensoría del pueblo y ahí reiterar, tenemos menos recursos como INEDEH Bolivia que el ministerio más pequeño del Ejecutivo y eso también deberán a ir a estar reflexionados porque a veces no alcanzan las manos ni las posibilidades. Nosotros estamos muy preocupados durante esta gestión porque el año pasado cerramos con 15.970 quejas a nivel nacional y este año solamente por los meses de enero y febrero se proyecta que vayamos a superar las 17.000 quejas durante la gestión de 2022 y eso ahorita es inadejable, eso nos está obligando a generar procesos de reingeniería en el sistema de atención de quejas pero como digo no es un trabajo sencillo son múltiples las temáticas que están en la gestión de la gestión de la gestión de la gestión del pueblo y ya para finalizar yo creo en el estado de derecho y creo que los estados democráticos siempre van a ser por lo menos hasta ahora la mejor opción para el pueblo para el ejercicio de derechos y ahí la libertad de expresión es amplísima y tiene que ser respetada porque es uno de los pilares fundamentales y las instituciones públicas las autoridades las servidoras los servidores públicos estamos en una en una posición de ser mucho más amplios cuando la ciudadanía se está expresando cuando la ciudadanía está generando búsqueda de información por supuesto que sí y en ese punto una de las líneas primordiales en la defensoría del pueblo ha sido siempre ser respetuosos y empáticos con la población que pueda dar la defensoría del pueblo siempre ser siempre ponernos en el lugar de las posibles víctimas e incluso de los que de los intermediarios de aquellos que se quieren alzar la voz o quieren expropiarle los conflictos a las víctimas o hablar a nombre de ellas incluso en esos casos y en el caso del estado siempre ser respetuosos con las servidoras y servidores públicos tomando en cuenta que hay un límite cuando hay una acción tosuda o una acción vulneratoria de derechos y ahí sí ponernos mucho más en defensa mucho más no quiero decir el término confrontacional pero cuando el respeto el trabajo de incidencia llega a ser insuficiente a generar procesos casi ya de litigio por lo menos en la parte de incidencia desde la defensoría del pueblo entonces yo ahí en relación a las servidoras y servidores públicos que también la defensoría del pueblo que puedo decir que hemos estado preparados para enfrentar al estado pero no para enfrentar a víctimas o intermediarios en ese marco lastimosamente muchos la han pasado mal las últimas semanas pero tenemos la tranquilidad y tenemos la conciencia tranquila de verdad tranquila de que en la defensoría del pueblo todos hemos mostrado nuestro compromiso en diferentes etapas en diferentes gobiernos y hemos tratado de hacer todo lo que estaba en nuestras manos y muchos casos incluso avisando la propia integridad y la vida de nosotros mismos gracias sí porque ha habido momentos muy complicados defensor ha habido momentos en estos tres años de que hemos hablado pues de tantos temas pero me quedo con lo que usted ha mencionado y por abrirse también a esta charla no más que una entrevista no conocíamos por ejemplo que usted había comenzado desde abajo no siendo receptora de las denuncias por ejemplo yo voy y le digo lo que me ha ocurrido otoño y me abre la puerta prácticamente y me dice bueno podemos tomar estas medidas o me toma mi declaración no sé este tipo de cosas no se lo había mencionado y es bueno también porque que pasa en redes si bien nos da un espacio mucho más amplio para poder expresarnos y comentar lo que ocurre a muchas personas les da un espacio más amplio para expresar su rabia su frustración y a veces para ser mucho más violentos con las palabras y creo que es importante saber el trabajo que se ha estado realizando no siempre vamos a dejar contentos a todos de hecho que sí pero se está trabajando para que de aquí en adelante se puedan tomar en cuenta lo que nos ha mencionado y la persona que llegue haga pues un mejor trabajo y entonces seguramente igual van a haber críticas pero sobre todo nosotros le estamos dando explicaciones de esta reingeniería al trabajo que se debe realizar y lo está diciendo la misma defensora Nadia Cruz también que nos ha dicho que no se ha quedado no ha pedido porque ha sido defensora llegar a cobrar lo mismo recibir el mismo salario de un defensor y no lo sabíamos entonces cada quien tiene que sacar sus propias conclusiones pero en el ámbito de lo que sí es cierto de lo que nos explica la misma autoridad las personas etcétera etcétera ¿por qué? porque es una cuestión de respeto una cuestión de que podamos transparentar también esto y que seguramente ya muchas personas van a comenzarlo a comentar nosotros también vamos a subirlo en éxito en noticias pero le agradecemos mucho por su amplitud por su amplitud por conversar con nosotros defensora durante todo este tiempo prácticamente ya está en la recta final que está al frente de esta institución tan importante para el país siempre usted ha tenido la diferencia de poder conversar con nosotros de responder el teléfono y cuando se puede accedía con nosotros en otras oportunidades no se podía porque estaba en reunión o estaba haciendo alguna actividad extra o estaba teniendo algún caso importante en alguna reunión nos ha servido siempre un espacio en su agenda se lo digo de forma particular porque siempre soy el que la contacta para poder conversar con usted entonces le quedamos muy agradecidos y por su amplitud por dar a conocer este tipo de situaciones que bueno para uno es difícil exponerlas y le agradecemos siempre por tener esa diferencia con Radio Éxito Bolivia defensora muchísimas gracias a ustedes por el acompañamiento igual en etapas muy difíciles lo he expresado en una anterior oportunidad y yo siempre voy a reconocer en Radio Éxito esa posibilidad y tal vez si permítanme cerrar con esto el año 2019 cuando yo asumí el interinato con una votación en la Asamblea Legislativa Plurinacional me hicieron una consulta que era muy insidiosa pero yo yo la comprendo reitero por esa amplitud de la cual estamos sujetos las servidoras y los servidores públicos y es sobre una pertenencia político partidaria y en ese momento mi respuesta es la misma que la que tengo el día de hoy yo tengo una militancia política que la he construido y que la tengo desarrollada hace muchos años ya te podría decir que desde que era una desde que era niña por la situación que he tenido que pasar en esa época de mi infancia y es una militancia política con los derechos humanos es la única militancia que he sostenido y aquí quiero resaltar o quiero atraer a colación un párrafo que también sale en esta nota sobre la cantidad de mi dinero que me parece que es correcta y es señalar que la defensoría del pueblo durante mi gestión ha asumido diferentes temáticas relacionadas a derechos humanos pero no y como señalar esa misma nota no respecto a temas políticos y eso creo que es algo que no perdonan ni los políticos de oficialismo ni los de oposición es no haber asumido una posición político partidaria incluso en los momentos más difíciles que atravesaban nuestro país y yo le soy sincera si a mí me dijeran que vuelva a retrotraer para volver a tomar las decisiones para ver si se pudiesen contentar algunos oficialistas de opositores mi respuesta seguiría siendo exactamente la misma todo lo que se ha hecho a lo largo de estos años ha sido en compromiso con los derechos humanos en compromiso con las poblaciones en compromiso de aquellos que estaban siendo vulnerados estaban siendo afectados en sus derechos humanos y con esa tranquilidad es que vamos cerrando esta etapa de la gestión muchísimas gracias gracias a ustedes le enviamos un abrazo y será hasta más adelante creo que Toño se ha dicho absolutamente todo pero siempre el agradecimiento estará por haber respondido a nuestras preguntas de hecho que si le agradecemos por la amplitud que siempre ha tenido con Radio Éxito Bolivia ha dado su versión nos habló de violencia y también ha explicado la situación por la que ha atravesado en su carrera porque la Defensoría del Pueblo Nadia Cruz ha hecho una carrera prácticamente de la que no se habla empezó desde muy abajo porque era de las personas que cuando uno iba a buscar atención a la Defensoría del Pueblo era la persona que les recibía cuál es su denuncia y tomaba apunte de lo que ocurre y llegó prácticamente a hacer dos gestiones estuvo en dos gestiones en la Defensoría del Pueblo de Rolando Villén y de David Tesanos exactamente vámonos a la pausa Estás escuchando Estás escuchando Cuarto Poder Cuarto Poder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!